Música 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 Tio, pero porque no hacen ellos nada? Todo yo Leche Leche Están allá aquí, tío, y no hacen nada Ahí, 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 este sí, este sí, este se lo va Joder, tío Me voy a poner aquí para que cuando el Heiser salga Ahí está, le quise guía No, pero es que el jodido no Mira luego, pasa por el lado Pero no, no cae No entra en el agua, le da miedo Oh, ah, sí, sí Leche, leche No, que me mata Ven aquí, hermoso Vale, las trampas sí le quitan Vale, esta trampa más está muerto Mierda, si es que llego Pues nada, flachazo lo voy a matar No Perfecto Fua Matar Tuxi Tolojo Craca Si, un bicharraco tan grande De un cuchillito de 5 centímetros lo mata Claro No, pero es que el bicharraco, madre mía Lo pobre es las pellajas Oh Que puedo Vamos a dedicarle, madre mía Perfecto Vamos a echar a... Fíjate, la ha matado y no ha sufrido ningún daño No, pero no le das comida Que quiero despellejar esta Vale Nada Habilidades, cuatro, vale Correr eternamente O hacer menos ruido, menos ruido Eso es lo mejor que ahora No lo acaricies Espérate Quiero montar encima tuya Ahí Que creo que él no puede andar Vale, simplemente hay que bordear ¿Esto que son? ¿O eso? Vale Vale, pues me lo han herido ¿Tiene algún problema, bicho? Me lo suponía Por aquí había algo Oye, ¿y esto qué es lo que era? Esta ubicación Tan secreta Es que si no me equivoco no me han dado nada Y estamos aquí en las quintas laches Bueno, pues ya otra cosa más hecha Nos vamos a ir Nos vamos a ir Al campamento A hablar con la muchacha Para una nueva misioncita Y bueno, aquí vamos a dejar gameplay Espero que os haya gustado Dadle a like Comentad Suscribiros Etcétera, etcétera Y bueno La verdad Que no hay más nada Espérate Entrando en la aldea de tu animal No puede seguir Ah, bueno Eso ya lo sabía yo Vamos a rellenarnos todo Porque hemos perdido Muchísimas cosas ¿Para qué vamos a mentir? Es que el mamú ese Fíjate toda la comida que he gastado Vale De lo rojo Tengo que buscarme más Y bueno A ver Para mejorar esto Que es lo que necesito Pierde ciervo raro Y cosas del sur Vale Pues nada En el siguiente gameplay Vamos a ir Al sur Despejar ciervito Pues nada chavales Aquí dejamos gameplay Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y comentad Yo le doy a guardar Y en el siguiente gameplay Nos veremos Chao, chao Un saludo Chao, chao Chao, chao muy buena gente yo tuve aquí jr que nací en comentando un nuevo gameplay de far cry primal y bueno en el último episodio hicimos varias mejoras y capturamos al colmillo dientes de sangre esperar os voy a cambiar de micrófono no sé si me escucharéis correctamente esperaros dos minutitos me escucháis la verdad es que no sé si me escucháis voy a dejar aquí vais a notar vosotros un pequeño corte voy a a iniciar la grabación de nuevo bueno no sé si me escucharéis es que he cambiado de micro vale entonces no sé yo si me escucharéis bien o no pero bueno bueno pues como iba diciendo en el último gameplay no conseguimos por así decirlo conseguimos dos más ardientes de sable colmillo de sangre o algo así león raro perfecto ya tenemos uno si no me equivoco bueno pues hoy lo que vamos a hacer vamos a ir a por el mamut vale ya tenemos para el aldeito seis para esto vale vale vámonos a por el viejito 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 ¿dónde estás viejito? al chamán vaya empezamos fuertecitos hoy me estoy quemando me voy a comenzar al chamán hola el chulo que me quemo que me quemo uy pues me quemaba guay dos de habilidad vale perfecto pues deberíamos de hacer esto creo vale no lo se fijo leche se me ha caído el móvil que me han llamado mi padre para saber para que me querrá esperaros ponemos esto en silencio voy a poner el móvil a cargar y listo podemos continuar siento la pequeña interrupción bueno reduce considerablemente el ruido caza al caminero y al correr esto la verdad que también me vendría bien cuatro y tres siete me falta mucho pero bueno la verdad que lo estamos superando todo antes de hacer estos dos de abajo quiero tener todo esto entero hecho vale bueno pues vamos a ver donde vamos a ver en creación me falta esto que es del sur esto que es leopardo vamos a ir ahora por los leopardos para tener esto por lo menos ocho garrotes vale vale deberemos hacer las misiones secundarias pero vamos a ir a por este mamut vale quiero hacer el pequeño mamut y bueno va a ser un gameplay corto este pero interesante por así decirlo vamos a ir directamente a por el mamut gigante ese ahí está y vamos a llamar al pequeño colmillo de sangre para acá ahí viene ole ole vamos a montarnos en el tu deberás de correr más todavía ¿no? no pues vamos a coger hostia vaya palo le ha pegado vamos a coger las maderas estas pero ¿por qué va tan raro? vale en el arco silla balonaro vale ya estamos mejorados al máximo para el frío ¿vale? ya no nos afecta tanto el frío y esto supongo que estará prácticamente igual que antes ¿no? ¿verdad? ¿por qué antes esto estaba al máximo? ah porque hemos mejorado la choza del viejito vale perfecto bueno pues vamos a hacerla ¿no? hablar vamos a matar al mamuch gigante pedazo va solo vale no lo controlo yo vale mamuch vamos 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 a bajar por el acantilado gigantesco vamos vamos a seguir bajando mientras mi dientes de sable va por el otro lado perfecto ven que me monto vale vale por aquí vamos a investigar esto mamuch mamuch ha pasado pinchos no frenan al mamuch hombre normal de lógica que no lo frene plazo bicharraco ya va a ver como para frenarlo mira un osito bueno pues vámonos para abajo vale por aquí es voy a investigar aquí un poquito más vale tengo tres sitios uno otro y otro voy a decantarme por esto no este 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 caer cementerio de mamuch y estaremos cerquita de de los leopardos vámonos para allá morirse vale por esta zona ahí se ha rascado no te digo investigar pilar para el millón así joder tengo que tenerlo con la vida al máximo para poder montarme en él o qué bueno vamos a hacer las trampas ahí viene malo malo ya tengo puesto en serio vámonos que viene al lobo como ya pues mira lo que voy a hacer me voy a poner aquí que los enemigos a esto se encargan de él vamos a reviviar colmillo de sable perfecto allí viene míralo y un paso de a todos los enemigos ahí vale vamos a reviviar este dónde está el mamut vamos vamos este es de sable me gustaría montarme encima tuya sí ¿cómo lo voy a arrastrar? vale aquí hay madre mía vine vine para acá vale tendré que rastrear al arte alto venga venga rápidamente de aquí se vuelve a afilar los dientes de verdad hombre le quita ya media vida vendemos fuego espérate vamos a hacer lo tradicional coño vamos a ir vamos a ir vamos a ir para vamos a ir vamos a ir Leche, 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 leche. ¡Ay, que vienen, que vienen, que vienen! construida. Vámonos, vámonos, vámonos. Te curo. Te curo, pero vámonos. Coger hojas rojas, vale. Llegamos. Y ahora nos vamos a quedar aquí esperando a ver si se huyera. ¡Ay! ¡Ay! Colmillo de sangre, colmillo de sangre, espérate. Mal. ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¿Ahora qué? Hostia, 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 que me ha tirado. Que me ha tirado. Que jodido es. Que jodido es. Y como correrá. ¡Ah! Leche, leche, leche. Leche, leche, leche. Toma. Pero dejadme curarlo, ¿no? Se va. Que se va. Dushy. Dushy. Tushy. Bueno, pues, la verdad es que esto está... Yo lo recomiendo para que os lo compréis. Hombre Si podéis, claro Único que no me gusta Que no tiene modo online ¿Vale? Si tuviera modo online en el juego Sería... ¡Fua! Bueno, pues vámonos por el siguiente ¡Fu! 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 ¡Fu!